Primero quiero hacer un par de agradecimientos y todas las chicas y todos los chicos que trabajaron de colas y de Oro Mundial juntos, creo que fue realmente sensacional. Agradeciendo a la Oro porque nos acompañó, no, no, lo hicimos juntos. Yo necesito transmitir, ya que el destino me hizo quedar conmigo. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este encuentro, a las escuelas BORT y a todas las comunidades religiosas por enriquecer desde la diversidad el relato de este encuentro y de cada uno.